Armas, batallas y hombros y hombros que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Beatriz de Bobadilla y Ulloa fue una de las mujeres más influyentes de su tiempo y sin embargo hoy es una gran olvidada. Amante de Fernando el Católico y Cristóbal Colón llegó a ser gobernadora de las islas de La Gomera y El Hierro. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estos son las historias habladas de Bellunartis Historia Militar el lugar de encuentro para vosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos al siglo XV y algo del XVI para conocer a una mujer de Armas Tomar Beatriz de Bobadilla y Ulloa, gobernadora de las islas de La Gomera y El Hierro un personaje histórico lleno de historias que hoy vamos a conocer. Pero antes de ello os recuerdo como siempre que si os gustan nuestras historias habladas nos podéis apoyar en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en iVoox y en Youtube. Por un euro al mes podéis comenzar a apoyarnos para que sigamos contando historias. Espero que disfrutéis esta vez de un viaje en el tiempo para conocer a Beatriz de Bobadilla Para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo de Bellunartis llamado Mario Escobar Hola Mario, ¿qué tal? Hola, un gusto Es un placer conocerte, no te conozco, es la primera vez que vienes a mi casa aquí en el norte, aunque con el calor que hace ahora en el norte parezco que estoy en el sur Me desplazaron en el espacio-tiempo y los oyentes que me están viendo ahora verán luz natural del sol porque estamos grabándolo, no se va a meter en directo como el 99% de los programas porque estoy de vacaciones Por lo tanto, vamos a conocer a una mujer que también hizo un viaje que hacemos muchos españoles en verano que es ir a conocer las Islas Canarias, no era lo mismo en aquel momento pero sí que, digamos, hizo ese viaje ese viaje que ahora cuando viajemos a Canarias y tenemos la gomera y el hierro gracias a ti daremos un enfoque distinto Mario, primero preséntanos un poco de dónde eres, quién eres y por qué esta novela, esta novela sobre la gobernadora que está publicado por Esfera de los Libros Bueno, pues primero, Francisco, un placer estar contigo en este canal que difunde la historia y sobre todo la historia bélica de una manera tan buenísima y es muy necesario, ¿no? Hay muchísima información en la red, pero a veces no hay de calidad y este canal es de mucha calidad y es un placer estar contigo Bueno, soy Mario Escobar, soy historiador, especializado en historia moderna por la Universidad Competencia de Madrid doctorado en la misma universidad y ahora mismo profesor de la UNED y al mismo tiempo escritor escritor de ensayo histórico y también de novela Ah, bueno, pues esa parte de ensayo vamos a venir más veces entonces Sí, tengo, por ejemplo, historia de la masonería a los Estados Unidos, hay unas biografías como la de Martin Luther King pero también la de Teresa de Jesús, el Papa Francisco tengo una historia del protestantismo tengo algunos ensayos históricos porque, bueno, soy una pasión de la historia y además colaboro también asignadamente en la aventura de la historia en Clio y en algunas publicaciones ahora en muy historia por primera vez que son también divulgativas porque me interesa muchísimo la divulgación de la historia porque creo que es fundamental que la gente conozca el pasado y por eso esta labor para mí me parece encomiable Pues yo te cuento un secreto bueno, sabe mucha gente, pero a lo mejor tú yo soy ex-salud, no de la UNED Ah, pues mira, yo acabo de empezar Sí, 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 mi formación, digamos, inicial fue derecho yo es lo que trabajo de profesor de empresa pero mi pasión era historia y consideré que la mejor opción para mí era la UNED después de estudiar dos carreras en presencial en Oviedo dije, yo tengo que estudiar la UNED pero la tengo que estudiar a distancia y opté por la UNED y para mí fue la mejor decisión digamos, de mi vida académica ¿por qué? le explico, tú sabes perfectamente la UNED es toma el manual toma el tocho que los del grado son más pequeños pero cuando yo empecé que era licenciatura y después pasa el grado eran tochos de mil páginas de Moderna, los Ribot y tal y ala, toma el tocho y estudialo pero a mí ese tocho que yo era, no sé, de los pringados que me lo estudiaba entero me hizo saber mucho más que si me voy a una clase presencial pierdo cosas pero en una clase presencial por experiencia de los 20 temas a lo mejor se dan 10 y en la UNED se daban los 20 y eso yo aprendí mucho y lo recomiendo al que quiera aprender historia y sea trabajador o tenga una problemática mejor de no poder ir a clase la UNED es la mejor opción y yo como ex alumno lo digo y de hecho estoy tentado a seguir estudiando con otro máster que tiene algún día cuando me dé la vida la verdad que es un sistema estupendo y no solo hay para personas que quieren estudiar para sacar una licenciatura sino para la gente que solo quiera aprender unos programas buenísimos que no hace falta hacer exámenes si no es asistir a clases y como dices tú sumergirse en la historia que yo creo que es lo mejor que podemos hacer y si la gente tiene tiempo a veces que te descubrirá también pues bueno es una buena opción para dedicar ese tiempo libre y sería un tiempo libre enriquecedor sin duda ninguna pues empezamos Mario el por qué elegiste a esta mujer pues mira fue un poco muchas de mis historias siempre me llegan de una manera digo yo providencial me he centrado mucho en los últimos años en la segunda guerra mundial en el genocidio realmente judío pero también de los titanos he hecho muchos libros sobre los campos novelas sobre campos de concentración sobre la ocupación de Francia los peces bajos y pero mi especialidad es historia moderna y aunque he hecho alguna novela sobre esta época por ejemplo Matar a Lutero que saqué en el año 2011 y luego he sacado haciendo mucho Palabras de Fuego sobre la vida de Casio de la Reina uno de los traductores de la Biblia castellana pues no no he hecho mucho en comparación con estas novelas más bélicas pero estaba leyendo precisamente una novela Cabeza de Vaca de Antonio un escritor que publica en Ediciones B yo también publico en Ediciones B y justo cuando estaba en la parte de Canarias habla de Beatriz de Bobadilla me parece un personaje fascinante y dije bueno pues esto es para escribir una novela de esta mujer empecé a investigarla más y aunque soy especialista en este periodo versión más en el periodo de la Reforma la época de Carlos V Felipe II y bueno me apasionó y dije pues voy a escribirla para presentarle un premio estaba investigando y ya empezando a escribirla cuando se lo comenté a mi agente a Alicia y me dijo no, no mejor vamos a presentárselo en la esfera de los libros para mi sorpresa respondieron rapidísimo y el libro lo editaron enseguida y salió antes antes del verano y para mí ha sido pues un gran placer y bueno Beatriz de Bobadilla es un personaje que ahora iremos descubriendo fascinante estuvo en el momento álgido de la historia moderna de España cuando se estaba formando todo esa unidad de la península la unidad religiosa el fin de la reconquista la conquista de las Canarias que es muy desconocida para el gran público la conquista de América luego la expansión por Asia un momento emocionante increíble y es un personaje además que nos da la oportunidad de ver un poco lo que había la trastienda en el telón de fondo de la corte de los reyes católicos y también naturalmente cuál era la situación de la mujer en el momento cómo buscaron esa unidad religiosa a través de la inquisición y lo que se supuso para la península y para el resto de los territorios y me parece que un personaje redondo que nos daba todas esas vertientes y al mismo tiempo pues me permitía hacer una novela muy fresca nunca mejor dicho de verano y lo que decías tú antes que todos cuando volvamos a Canarias mis mujeres canarias de la isla de Tenerife pues volvamos con otros ojos que esas tierras fueron tierras también pues de conquista de aventura de una serie épica también sí, sí 100 años más de 100 años costó la conquista de Canarias fue realmente una hazaña y luego también para los gomeros y para los guanches en general pues una tragedia para muchos de ellos pero la verdad es que es una historia apasionante y quería transmitirlo y me gusta hacerlo a través de novela aunque hago mucho ensayo yo siempre digo que la novela tiene dos virtudes una que te hace meterte más en la historia aunque tú y yo que somos opasiones de la historia un libro buena historia también pero es verdad que la novela te hace sentirte muy dentro de la historia y la segunda es que yo digo que los ensayos siempre apuntan aquí a la cabeza muchas veces que las novelas son capaces de llegarnos al corazón y ahí yo creo que eso es una cosa muy importante también de hecho sobre la conquista de las Islas Canarias tengo un programa con un amigo italiano Darío Testi bueno es doctorando italiano en España bueno habla perfectamente español es una maravilla hicimos un programa que se llama la conquista de las Islas Canarias de los normandos a los castellanos y vamos desgranando cada una de las fases de conquista como se va conquistando las Islas y lo recomiendo a la gente como complemento de este programa Bobadilla entra en un momento histórico pero antes y después hubo mucha miga y mucha conquista por lo tanto os recomiendo que veáis el programa o lo escuchéis la conquista de las Islas Canarias de los normandos a los castellanos tras esta cuña comenzamos con nuestra protagonista una mujer de su tiempo es decir podemos meter virtudes actuales pero ella tenía las virtudes de su tiempo que eran las que eran y básicamente quién era esta mujer es decir sus orígenes se sabe mucho de ella o se sabe poco que para un novelista es bueno si se sabe poco tienes mucho que rellenar bueno si tienes imaginación porque es importante es difícil la verdad que se sabe bastante suficiente más que de otros personajes Beatriz Bobadilla pertenece a una familia que está muy unida muy ligada a la reina Isabel de Castilla su tía la marquesa de Moya que también se llama Beatriz Bobadilla es un personaje muy conocido fue la que apoyó a Isabel en los momentos más difíciles de la guerra civil castellana la que va a estar siempre a su lado incluso arriesga su vida en la toma de Granada cuando hay un atentado podemos decir contra la reina y la confunden con Isabel de Bobadilla la tía y gracias a eso se salva se cree de ese atentado por tanto su sobrina Beatriz Bobadilla y Ulloa pues viene de un de un linaje de una nobleza que se cree que podía ser de origen converso o en sus orígenes Bobadilla su familia además está emparentada no solo con la marquesa de Moya que ese título es posterior sino su padre era el que organizaba las cacerías tanto de Isabel como de su hermano Enrique por tanto tenía mucha vinculación a la corte y fue durante un gran periodo de tiempo el alcaide del alcazar de Madrid de la villa de Madrid que en ese momento no era tan importante y tenían muchos contactos el tío de Beatriz llegó a ser contador real y fue luego más adelante hablaremos de ello si quieres el que detuvo y encarceló a Cristóbal Colón o sea por una familia bastante importante Beatriz Bobadilla como joven era un poco peculiar lo sabemos por algunos datos por ejemplo sabemos que llegaba con 19 años aproximadamente a la corte y con 20 años Nace en Medina del Campo que es interesante Sí, nace en Medina del Campo que es una ciudad muy cercana también a la reina Isabel y curiosamente que con 20 años no estuviera casada a algo bastante insólito en la época lo que nos hace pensar que era como lo pasó a la prepa de reina Isabel una persona a la que costaba mucho poner el hombre adecuado no quería casarse y por eso seguramente sus padres la mandan a la corte con la idea de que busque un buen partido un buen hombre que le permita tener una posición social en la que era porque la mujer solo podía ir casarse a la iglesia o casarse no tenía más salidas debe ser que al principio no optó por esto ya que sabemos que fue amante del maestro de Calatrava un joven más o menos de su edad que supuestamente no podía mantener relaciones sexuales porque era maestro de Calatrava pero fue uno de sus primeros amantes al llegar a la corte maestro que luego muere en una batalla y se piensa que es un poco motivado por el propio Fernando que le manda lo más cruel de la batalla lo más duro de la batalla para deshacerse de él y luego va a ser amante de se cree por algunas crónicas de Fernando el Católico por lo tanto vemos una mujer que enseguida va a llamar la atención en la corte y se dice por su belleza hay varias crónicas que hablan de esta belleza de los cortesanos de la época que deslumbró no solo al rey más importante uno de los reyes más importantes de la dama de Osna sino a todos los hombres de la corte entonces vemos pues es un personaje muy controvertido desde su llegada a la corte y llega además en un momento pues fundamental en los años 80 cuando está hablamos de 1480 81, 82 este periodo que ya va a estar en la corte cuando ya empieza a consolidarse el reinado de los reyes católicos han conseguido superar muchas pruebas pero también les quedan unas pruebas aún mayores en los en el siguiente decenio que es la pues al final de la conquista la expulsión de los judíos y muchos más acontecimientos importantes que van a configurar lo que sería luego el estado moderno y lo que sería posteriormente el estado español con la unión de estos dos reinos de Castilla y el de Aragón ahí hablando de esos periodos convulsos podemos citar la famosa guerra civil castellana que dedicamos un programa de punto de vista digamos político y militar de esta guerra es desconocida pero es muy importante por lo que tú dices porque marca el futuro y el destino de Castilla y también en el fondo de Aragón porque estamos Fernando está casado con la que va a triunfar en la guerra civil castellana si no llega a triunfar en esa guerra civil castellana puede que Fernando no hubiese sido tan importante como rey de Aragón si no llega a estar Isabel como reina de Castilla es decir ese dúo esa pareja histórica de tanto monta monta tanto Isabel como Fernando si no llega a superar este problema de la guerra civil castellana puede que no se hubiese producido la historia de que estamos hablando a lo mejor todo hubiese cambiado y en 1492 no hubiese caído Granada y no se hubiese descubierto América es decir quien sabe lo que hubiese pasado sin esta guerra civil esta guerra civil castellana la familia de Bobadilla está claro que apoyó a la causa Isabelina si la apoya desde el primer momento aunque sabéis que luego en cuanto acaba la guerra en un intento de reconciliación por ejemplo el anterior maestro de Calatrava que era padre del que va a morir en este periodo que estamos hablando fue un enemigo acérrimo de Isabel y en cambio luego intentan incorporarlos en cierto sentido pero si yo creo que como bien decías es un periodo fundamental para entender la historia de España y lo que pasó después yo creo que Isabel y Fernando son dos supervivientes no solo hay problemas en Castilla también va a haber muchos problemas en Aragón por diferentes causas en una rebelión catalana en diferentes zonas es un momento muy convulso para la historia de estos reinos y se van a casar sin dispensa papal ilegalmente podríamos decir porque tenían grado de parentesco eran primos de la dinastía Trastámara los dos de la misma versión de la misma roma y eso hacía que tuvieran que pedir una dispensa papal pero no la podían pedir efectivamente porque se casaron en secreto huyendo Isabel de la corte castellana y Fernando medio oculto también como si fuera una especie de paje que se esconde y se casan se pasa una historia de película de amor de película y a partir de ahí cuando ya consiguen la unidad territorial podemos decir acabar con la guerra civil ellos no van a conformarse con eso tienen una visión de estado muy distinta de los reyes anteriores lo primero quieren acabar de una vez por todas con el poder de la nobleza que eran los problemas se les habían dado a los dos y a la coronada de Castilla y a la coronada de Aragón entonces van a crear varias cosas importantes no van a crear los primeros tribunales ¿por qué esto es importante? porque antes los juicios lo viremían los propios nobles que a veces eran juez y parte en muchos casos y esto va a hacer que haya un apoyo especial de la burguesía que está sufriendo las ciudades y del campesinado a la monarquía que son sus defensores no solo esto va a haber un control de los caminos por primera vez serio creando pues una especie de policía podemos decir que va a asegurar el comercio va a favorecer el crecimiento económico van a quitar muchas de las aduanas que había en las ciudades antes había aduanas en todo en un puente en una ciudad portazgo puentazgo y lo que quieras sí sí o sea que para llevar una mercancía había que gastarse más que casi lo que costaba pero no se lo van a mejorar los caminos hacerlos más seguros también van a tener una visión de estado muy muy ambiciosa van a crear un ejército profesional con el gran capital como sabes tú mejor que yo pues van a revolucionar el sistema pues bélico del momento con los arcaboceros con la forma de lucha de los tercios que se van sobre todo a pulir en las guerras italianas y van a tener más una visión global de lo que ellos quieren con su política de casamientos se van a unir aún más que ya lo están bastante a la casa de Portugal pero también a la inglesa a la alemana y van a aislar un poco a su gran enemigo que siempre fue Francia tanto por sus ambiciones comunes en Italia como por problemas fronterizos por tanto van a crear una geopolítica una visión de estado que va a propiciar varias cosas ¿no? una el final de esa reconquista que era milenaria casi pero no olvidemos que era también había tardado tanto porque simplemente no había un interés total de intereses en los musulmanes ¿no? de hecho durante un tiempo les pagaban impuestos los musulmanes a ellos y por otro también no había una demografía tan potente para generar una invasión es decir aquí hablamos en las películas batallas de 5.000 personas 6.000, 7.000 pero la realidad es que no había fuerza para todo hacía falta un estado moderno que centralizara el ejército es decir los nobles mandaban tropas dos o tres meses y después que volvían a su casa la creación del estado moderno las guardas de Castilla posteriormente la creación de la Santa Hermandad en el paso previo a la guerra de Granada todo eso va constituyendo un ejército de un estado el estado moderno de hecho Maquiavelo toma a Fernando como ejemplo en su príncipe porque lo considera el ejemplo a seguir de un estado moderno sí ahí la clave se están creando estos estados modernos que están basados no tanto en la nobleza como en estados fuertes el estado hasta que llega ya el estado absolutista de Luis XIV dice el estado soy yo cuando ya el rey tiene un poder absoluto ya no hay nadie que pueda controlar ni los parlamentos que ya existían locales o de los reinos ni siquiera la nobleza ya es ese poder absoluto pero el unificar todos esos reinos militar económicamente lo que dices tú va a suponer fuerza una fuerza capaz de acabar con la reconquista y además una serie de torpedas por parte del reino de Granada en los primeros ataques no casi dando una causa belis como se dice vulgarmente van a ser de los granadinos contra los contra los castellanos ya dándoles pues la la excusa perfecta para empezar la conquista del último reino ese reino de Granada y los reyes católicos van a usar toda esta estrategia toda esta geopolítica para conseguir convertirse en la pareja y en los reyes más importantes de toda la Europa de finales del siglo XV y primeros del siglo XVI y van a poner las bases de lo que luego sería el imperio claro imaginemos en ese sitio en ese momento llega Isabel con una corte muy itinerante en esto siempre hemos dicho que Carlos V es el de la corte itinerante pero los reyes católicos yo que estaba siguiéndoles y no quería liarme cuando hacía la novela y era increíble ahora están en Granada ahora están en en Zaragoza ahora están en en Madrid ahora están y casi tenías que seguir la pista como es en los a los reyes en este último periodo van a estar mucho más en los reinos del sur porque ya están preparando este último asalto a Granada y ahí es donde Beatriz pues va a empezar a destacar en la corte no se sabe que llega a coquetear con incluso se dice así el amante de Fernando que no era algo muy anormal en él sabemos que tuvo muchas amantes lo que pasa es que la mayoría las tenía en Cataluña en Aragón y claro parece ser que esto afentó demasiado a la reina Isabel hasta el punto ¿sí? ¿estaba en casa? sí claro pues claro una cosa es no tener amantes lejanos y otra pues dentro de tus propios narices de hecho uno de los cronistas empieza y se ha conservado las crónicas era un tipo vividor era un juerguista pues empieza a hablar de esto y a murmurar sobre la relación de Beatriz con el propio Fernando y esto creemos que va a propiciar el hecho de que la reina quiera deshacerse de ella pero también es una oportunidad de la marquesa de Moya de colocar por fin a su sobrina ¿por qué? porque justo acaba de llegar a la corte y no precisamente de visita a Hernán Peraza Hernán Peraza el joven que era en ese momento el gobernador de la isla de la Gomera y el hierro por herencia de su abuelo Hernán Peraza el viejo pues resulta que había acabado encarcelado por dos cuestiones una por la venta de esclavos ilegal porque sabemos que igual que hemos hecho en América se protege la población canaria de ventas ilegales de esclavos y por el asesinato de un enviado del rey precisamente a la isla de la Gomera y esto lo había hecho que se le encarcelara se le llevara a la corte y se le fuera a justiciar iba a ser condenada a muerte pero se cree que Beatriz de Bobadilla aquí sabemos ya la tía va a proponer que salve la vida a Hernán Peraza con la condición de que se case con su sobrina de esa manera claro la reina de Isabel le iba a mandar a Beatriz al lugar más lejano que ésta podía imaginar y al mismo tiempo nunca mejor dicho no tenía que matar a Hernán Peraza pero le pedía algo a cambio que era que aportara hombres para la conquista de la isla de Gran Canaria Pedro de Vera estaba intentando por fin acabar con la conquista de una isla que había sido muy compleja por su logografía por los guanchis que había en el territorio su resistencia a la conquista y Hernán Peraza va a ser encargado de ayudar y apoyar de esto se va a organizar una boda que va a acabar al final en el Alcázar de Madrid precisamente estando allí los padres de Beatriz y al final van a enviar a los dos recién casados a las islas esta primera estancia podemos decir de Beatriz en la corte va a ser bastante increíble pues en poco tiempo pasa de ser una doncella de corte de su tía y que está buscando un buen marido a convertirse en la gobernadora o la gobernadora de las islas e Hernán Peraza también no había conseguido aunque lo estaba persiguiendo el título de conde pero ya se autonombraba conde de la Gomera y los Herrera y Peraza que eran las familias predominantes en Canarias consiguen salvar a su heredero y al mismo tiempo pues unir lazos con la intimísima amiga de la reina Isabel en ese sentido los Herrera Peraza parece que también han conseguido estar más en contacto con la corte y también solucionar un problema que estaban sufriendo porque hasta ese momento los Herrera Peraza habían conquistado o habían heredado también o habían comprado los derechos el de Lanzarote de Fuerteventura habían conquistado el hierro que no es muy difícil y habían conseguido de manera semipacífica con una serie de tratados y poca guerra para conquistar la Gomera por donde tenían muchas de las islas conquistadas pero los reyes están interesados en acabar por fin la conquista de las Islas Canarias y lo haciendo el realengo ya no es por parte privada podríamos decir sino que el rey pone dinero y hombres para acabar la conquista es verdad que aunque hay un primer impulso bastante importante para conquistar la Gran Canarias el hecho de que la guerra de Granada cada vez exija más y más militares y también los problemas que hay en Italia que explotó en Nápoles y Sicilia que también exige nombres y en Milán pues hace que esa conquista se vaya a parar de nuevo pero claro Beatriz de repente llega a una isla como es la de la Gomera conquistada hacía muy poquito tiempo muy poco podemos decir castellanizada o gidentalizada y va a encajar muy mal pues ese cambio tan tremendo de pasar de la corte que una de las cortes más importantes y más suntuosas de Europa desde el momento a una isla aislada San Sebastián de la Gomera que era la capital desde el momento que era un poco más que un pueblachillo con una torre la torre del conde que era para protegerse supuestamente de rebeliones y ahí va a empezar su vida canaria que va a ser una vida también bastante complicada ahí la mujer de la corte que tenía a su alcance otras mujeres de su rango social pasar a una isla siendo ella la única de origen más o menos noble con pocas mujeres incluso castellanas porque tenemos que tener cuenta que en todos estos procesos bueno iban los hombres y después cuando se bueno iban algunas mujeres también pero no las mujeres no las esposas y después ya cuando está civilizado más o menos se llevaba ya a la esposa peninsular entonces más que así visto desde fuera lo estoy viendo como un castigo es decir es un destierro te lo vendo como quieras te pongo un lacito que quieras un paquete de regalos muy buenos pero te mandé a lo que más lejos teníamos porque en este momento todavía no estaba América para mandarte te caso con el virrey de la nueva España no no esto era lo que más lejos teníamos no eso va a pasar y además imagínate que en la gomera hay otro problema que va a ir la familia política de Fernan que se va muy mal con Beatriz y esto lo sabemos porque se han conservado todos los pleitos ahí está lleno de pleitos es muy curioso como en los pleitos a veces descubrimos muchísima información pleitos que veremos más tarde por la venta de esclavos pero pleitos de la propia familia intentando recuperar los derechos porque una de las cosas que pasa apenas a los a los 3-4 años de la llegada de Beatriz a la isla es que Hernán Peraza además de que había apoyado la conquista de Gran Canaria de mandar a sus hombres y de hecho algunos dicen que fue el que capturó a uno de los reyes cuenches más importantes y de eso le dio más prestigio con los reyes pero sabemos que era también muy tendente a tener amantes también y sabemos que tuvo un amante se llamaba Ibai esta mujer estaba con los acuerdos que había llegado su abuelo anteriormente a la isla de la gomera estaba prohibido no tanto tener relaciones entre guanches o gomeros y castellanos sino respetar a cierto tipo de mujeres porque la visión que tenían los canarios o en este caso los gomeros de las mujeres eran sagradas porque eran las que daban la vida y había algunas que eran como sacerdotisas entonces Ibai vivía en una de las cuevas muchos de los guanches vivían en cuevas o en chozas pasantes rudimentarias y se la conseguía casi una mujer sagrada pues Hernán Peraza iba a mantener relación con Ibai esto va a trascender y cuando se entera su padre pues resulta que organiza una especie de rebelión y un guerrero guanche va a matar Hernán Peraza todos los castellanos ven que eso va a producir una matanza de castellanos y se hicieron en la famosa torre del conde ¿no? ahí van a aguantar mientras piden ayuda a Pedro de Vera que era el gobernador de Gran Canaria en ese momento y además que había ayudado a Hernán Peraza a conquistar la isla y va a llegar Pedro de Vera con un ejército que va a masacrar a los guanches a los gomeros en una matanza sin igual se cree que una de las mayores tuvo en las islas y no solo matanzas sino de hecho se dice que Beatriz ordena que los mayores de 12 años varones sean exterminados los que no van a ser capturados para ser vendidos como esclavos ¿no? por tanto se habla mucho de que Beatriz claro su marido al morir en este asesinato en este ejercicio un poco del que hay en la cueva cuando está con su amante Beatriz es la que se hace con el mando de la isla y la que va a ordenar esto junto a Pedro de Vera ¿no? es un tesoro una cosa que acabas de comentar y a ver si me es lo que yo acabo de pensar cuando hablas del juicio por esclavitud porque estaba prohibido y ahora se hacen enlacavos ahí si no recuerdo mal las leyes de Castilla ante la sublevación de un vasallo a lo mejor habían jurado lealtad al rey en un momento esos guanches ya no son digamos defensores de un territorio ante un ataque más o menos las causas de la guerra justa medievales y romanas a lo mejor no permitían su esclavitud pero cuando se rebelan al rey mantan en armas ya son reos de condena de esclavitud es algo muy propio de América pasó por ejemplo mecas como ya habían tomado la paz con España es legal la esclavitud aquellos pueblos que no habían sufrido no habían dado vasallaje no se les podía capturar como esclavos tema interesante yo creo que aquí es legal esa esclavitud bueno es legal en parte porque las islas las leyes de Castilla y además muy apoyados por la reina Isabel lo que decían como bien dices es que si era a los sublevados se les podía esclavizar pero es que el problema que va a tener Beatriz y que luego le va a llevar otra vez a la corte y Pedro el gobernador de Gran Canaria es que van a esclavizar también aquellos que no se revelan pasaba claro pasaba en la gomera como la mayoría de las islas que no era todos los gomeros estaban unidos bajo un rey o cacique sino que había diferentes grupos entonces se van a revelar unos grupos y al final van a esclavizar a todos y los van a vender como esclavos a un buen precio esto va a producir un doble conflicto Beatriz se va a encontrar por un lado bueno se ha conseguido controlar la gomera y se proclama gobernadora de la gomera y del hierro mientras sus hijos son menores tiene dos hijos un hijo y una hija en ese momento pero que pasa su suegra reivindica que ella no está capacitada para gobernar las islas acaba de llegar supuestamente no es de la familia y además y esto está en las denuncias que hace su cuñado y que hace su suegra contra ella que está incapacitada porque es una mujer dividinosa que tiene muchos amantes y bueno es otra de las cosas que sabe mucho Beatriz y no solo tiene a Fernando ahora veremos algunos amantes nuevos sino se cree que tuvo o fue amante o tuvo relaciones sexuales con gomeros con miembros de su séquito y esta vez la suegra tenía razón sí en este caso puede ser que tenía razón aunque yo no sé si eso le he incapacitado porque en aquellos tiempos eran otros tiempos sí, sí porque los hombres tenían montones de amantes eran otros tiempos sí, sí era otro claro para un escándalo para ella época que una mujer tuviera esa vida sexual entonces ¿qué hace? que Beatriz en los años 90 tiene que volver a la corte con peligro porque una de las cosas que también está comprobada es que la reina Isabel la católica pero también era bastante vengativa y no era el primer caso de alguna persona que moría envenenada en la corte el propio anterior maestro de Calatrava no el que muere en batalla sino su padre que fue uno de los candidatos a casarse con Isabel pocos días antes de la boda aparece muerto misteriosamente y se cree que fue envenenado entre otras personas entonces va a volver Beatriz a la corte en un momento ágido si los años 80 son ágidos pero está acabando de consolidarse todo y están organizando los 90 son frenéticos a poco de llegar a la corte primero va en ese perigrinal de la corte especialmente hacia Córdoba y Sevilla que es donde va a estar en los años 90 principalmente la corte y también frente a Granada mismo pues va a encontrarse ahí a la llegada pues lo primero intentar solucionar sus dos conflictos ha habido varios el primer será condenado por vender ilegalmente esclavos y le han denunciado a su vez a aquellos que han comprado sus esclavos ¿por qué? porque han perdido el dinero y han perdido el esclavo y además están condenados ahora también a haber contratado esclavos ilegales entonces pude leer los pleitos de unas 60 70 personas son las que presentan denuncia contra ella tenía que pagar por lo que se dice ahí como se habla que tiene un nombre legal estafa ¿no? estafa no tienen cuando con vicio oculto es decir cuando compramos esclavos no se sabía que eran ilegales con una taga ¿no? sí y entonces además creo que si no hablo de memoria por un millón de maraveríes la multa que la pedían o sea la ruina absoluta para ella y además que su suegra le pedía recuperar el gobierno de las islas ¿no? claro como decíamos antes no era muy propicia precisamente Isabel que era la que podía dirimir en el asunto porque era la reina de Castilla y es la reina de Castilla pero claro también tenía su tía que supuestamente iba a mediar y a su tío que ya había ocupado una posición de parejedor bastante importante y de contador en la corte ¿qué va a pasar en ese momento? que lleva ya varios años intentando conseguir también ayuda y subvención Cristóbal Colón Cristóbal Colón que va a ser un personaje fundamental que no ves algunos han dudado que si era portugués otros hasta los catalanes todo el mundo tiene algo que ver con Colón sí, sí, sí cuando alguien triunfa es de todos lados pero ya está ahí de hecho está tan consolidado ella tiene un amante en Córdoba y un hijo ilegítimo sabemos que cuando él llega a la península su mujer ya había muerto era viudo y por tanto tenía una relación sentimental podemos decir hubo intentado por activa por pasiva con varios encuentros el que la reina Isabel apoyara su viaje a las Indias ¿por qué no había sido apoyada hasta ese momento? unos dicen que era un juego de Isabel con él otros dicen que era pues que querían retrasarlo hasta la conquista de Granada y ambas cosas son ciertas en parte pero lo más importante es que los cálculos de Cristóbal Colón estaban mal entonces varios especialistas habían dicho no, no es que la tierra es más grande y tenían razón y tenían razón entonces por eso decían que estaban mal hechos los cálculos y que no se podía hacer de hecho el cálculo más o menos de Colón era que Japón Zipango bueno ya China estaba más o menos donde México o sea y todo lo demás que es el Pacífico completo fue el error de cálculo por los meridianos si no recuerdo mal los meridianos los medían con menos millas náuticas ¿no? debía ser de letras porque ese cálculo es que fue un fallo gordo esa había la teoría esa había la teoría aunque también dicen que algunos dicen que él lo manipuló para hacer más más convencible la historia más factible nosotros tenemos una serie sobre la conquista en podcast y algún capítulo aquí en YouTube que ya son 30 capítulos a 3 horas o 4 y los primeros explicamos las teorías la primera es que ya se sabía más o menos que existía algo allí a esa distancia había la ruta al bacalao que lo llamo yo que era gente que iba a pescar al bacalao a la zona de Canadá y por ahí Terranova y después bueno relatos de gente que había visto cosas de por ahí ¿qué pasa? que él sabía eso él sabía que podía encontrar algo y a lo mejor su argumentación para convencer de que ya estaba más cerca era falsear los números lo que no sabía es que había gente que sabía mucho también en la corte esto lo digo porque a día de hoy hay una visión muy errónea de la Edad Media de que eran todos unos cernícalos terraplanistas y que no sabían que el mundo era redondo la gente intelectual lo sabía sí, sí, sí sin duda y curiosamente lo que va a encontrar Colón va a ser un animal ante Beatriz sabemos además yo estuve una cosa en foca de un detective viendo a los dos donde coincidían porque para que haya un crimen tienen que coincidir tiene que haber un punto de unión punto de encuentro van a coincidir en la corte en Córdoba y la corte no era tan grande como para no se pudieran conocer van a coincidir posteriormente en Sevilla también donde ella tiene familia y se instala también un tiempo van a coincidir estoy hablando sobre algunos puntos y luego diremos porque también hay alguna crónica que habla de que en la matriz en palos de la frontera antes del viaje a América y luego Colombia a parar tres veces de sus cuatro viajes a la isla de la Gomera para abastecerse él y su hermano y además sabemos por un cronista que acompañaba en su mundo de viajar que estaba el Colón que dice textualmente que a la llegada del puerto de San Sebastián de la Gomera empezó a hacer salvas Colón para honor de su buena amiga y anterior amante Beatriz de Bogarilla bueno pues ya blanco y botella leche esto mira Mario voy a soltar la parida del día pero esto es como el esquetino ¿te acuerdas que el barco es un día que el crucero le daba la curva alrededor de una isla muy cerca y tocaba la bocina ¿no? al final dicen que esa vez se acercó más que nunca porque llevaba a su amante en el barco y le quería impresionar y fue cuando se hundió el barco el primero en marchar del barco fue él y su amante pues algo parecido está haciendo aquí Colón si también el italiano pues algo parecido así entonces llega en un momento muy clave Beatriz puede perderlo todo lo poco que ha conseguido además de un matrimonio que fue un infierno en muchos sentidos pero de repente yo creo que además esto ya claro es un poco más novelesco si el amor yo creo que el amor por algo que veremos hacia el final porque Beatriz era también muy vengativa y buscaba como resarcirse de sus enemigos y en ese momento imaginemos está en punto algeo de la conquista de Granada ya bueno en los años 80 pero ya la Inquisición está mucho más desarrollada y se propicia la expulsión de los judíos porque bueno que desaniman a los judíos conversos y que los influencian y impiden que sean verdaderos cristianos y tal y esto bueno ahí se podría hacer otro vídeo y otro debate sobre lo que supone o no supone para España para los reinos de España en ese momento pero la cuestión es que es un momento de cambios vertiginosos apenas se conquista Granada por fin se va a conceder a Cristóbal Colón pues el dinero y los recursos y lo que él pedía que era lo que más se tardó en la negociación ¿no? almirante y todos los títulos y los beneficios que pedía por llegar a Quipango ¿no? y la ruta de las especias y sabemos que en ese mismo momento y en las mismas fechas Beatriz va a recibir primero una solución real le van a a quitar todos esos cargos por fecha a esclavos ilegales de una manera no por jueces ¿no? y por tribunales sino por la firma de la ley de Isabel y la segunda cosa que va a conseguir es que se confirmen sus títulos por tanto va a seguir creciendo la gobernadora de las islas sabemos que Cristóbal y ella los dos van a llegar a palos y ella va a partir antes del puerto unas semanas antes y que en el primer viaje va a llegar Colón a allí durante primeramente cuatro o cinco años ella se va a mantener viuda sin casarse de nuevo hasta aproximadamente el tercer viaje de Colón ahí hay pasado sabemos que pasa algo porque van a pasar dos cosas Colón llega y ha habido una rebelión en América bueno no se llama América pero bueno en las primeras tierras conquistadas y va a mandar los reyes católicos al tío de Beatriz para que vea las cuentas vea las quejas que hay contra no solo contra Colón sino contra toda la familia por mal gobierno también corrupción un montón de cosas y este hombre va a llevarle cautivo a la península hasta el punto que encadenado que la reina Isabel dicen que bueno que le penó mucho verle así en esa situación y acaba liberándole y permitiendo un cuarto viaje América justo después de este momento también sabemos que Beatriz se va a casar por segunda vez con Alonso Fernández de Lugo que va a ser luego el conquistador de la isla de La Palma y de Tenerife o sea es como la está esperando podemos decir ve que ya Colón no ha cumplido su palabra algunos piensan que incluso le prometió casarse con ella y tal y eso no lo va a cumplir de alguna manera manipula para que su tío meta contra él algo en la corte y se escuchen esas quejas que ya había en la española y luego en todas las que se van a fundar sobre todo en lo que sería luego la isla de España sabemos que luego era Haití y por todo digo no me acuerdo bueno la otra las islas que estaban conquistando en ese momento la cosa es que lo que se dice te hice yo un programa sobre el tema pero no sí sí Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo y la República Dominicana ¿qué va a pasar? que además coincide con que ella se pasa esta parte es muy interesante la española era sí la española se llamaba al principio luego cuando la dividen es Santo Domingo y Haití bueno la dividen no los franceses nos quitan la mano nos quitan un cachín y después se van bueno los dos los dos ya de hecho mira tengo un programa que es muy interesante de un hecho histórico muy desconocido que es la 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 anexión española de la de la República Dominicana por petición propia de los dominicanos que están en la época de bueno Isabel II hay un momento y una guerra después posterior es muy interesante porque es un periodo histórico totalmente desconocido esas guerras de recuperación ¿sabes quién? otro de los territorios que pidió fue Perú Perú además de la República Dominicana fueron dos de los territorios que pidieron volver a la corona es que bueno eso sería digno de un tiempo porque hay mucha historia quien quería realmente independizarse quien no efectivamente como fue porque es muy complejo pero un poco quedándonos en esto ¿qué pasa? que Beatriz va a apoyar a su marido la conquista de Tenerife ¿no? que es una conquista bastante compleja y curiosamente luego este Lugo ¿quién era exactamente? bueno antes de llegar a ser conquistador de Canarias bueno no se prende luego es un personaje muy 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 curioso bueno es de procedencia gallega por el nombre sigue un poco pero va a destacarse en en varias luchas especialmente en estas de la intento de bueno las primeras escaramuzas y primeras batallas la conquista de Granada muy pronto le van a o va a ir a Canarias pensando que allí va a conseguir más fortuna va a apoyar la conquista de Gran Canaria junto a Hernán Peraza de hecho se conocen en ese momento después de se cree que él era además de los que llevaba la caballería ¿no? era un complejo manejar la caballería en las islas pero bueno que llevaba un destacamento un grupo de caballeros en esta conquista luego va a desaparecer un tiempo bueno va a volver a ayudar en la conquista mejor dicho de Granada y después va a conseguir de los reyes católicos de Isabel un apoyo militar para la conquista de la Palma que va a ser muy dura y muy compleja también por la orografía por el era muy delicoso los de la Palma y luego por último de Tenerife en el que va a recibir el apoyo ya de su ya mujer de aquí de Bobadilla que se va a desplazar a Tenerife para ayudarlo y de ahí va a surgir el último conflicto de Beatriz que es el que se queda gobernando la Gomera parece ser que ahí también según ella un desfalco una producción de dinero y tal va a ser ejecutado por Beatriz y la reina Isabel por tercera vez le va a pedir que vuelva a la corte y ahí va a ser pues un poco el golpe definitivo porque Beatriz en Medina del Campo en el mismo sitio en la que ha nacido como hacíamos al principio la noche después de haber llegado para tener audiencia con la reina muere misteriosamente ¿no? empieza a vomitar está toda la noche vomitando y al desviento muerto bueno eso es vómitos un poco raros un poco sospechoso entonces curiosamente y era una mujer joven relativamente pensamos que en la época la gente moría antes no llegaba a los 40 años o sea una mujer todavía joven dentro de lo que es la edad y no tuvo hijos sí tuvo dos ah sí perdona perdona sí fue regenta en su nombre sí gobernador en regencia perdona perdona sí una hija y un hijo lo que quiero decir con esto es cómo esta mujer en momentos tan estamos ya hablando de principios del siglo XVI 1504 va a estar un poco en todo lo que estaba pasando en la corte en aquel momento en esa etapa ya final de la vida de Isabel sabemos que ella va a morir joven también relativamente con un gran deterioro físico y en otros aspectos y también que va a poner a volver a poner en peligrosa unidad entre Castilla y Aragón con la llegada de Juana su esposo Felipe luego bueno y la gente de Cisneros y todo lo que va a pasar hasta la llegada de Carlos V y ya se construye de nuevo esa unidad está en los momentos clave es como como una especie de columna vertebral de lo que está pasando en cambio ha sido un personaje bastante olvidado yo creo tal vez por su vertiente polémica de su vida sexual y también por los amantes que tuvo pero me parece que es un personaje destacable por su apunte a la conquista de Canarias y su fama y que estuvo en el momento álgido en casi todos los momentos álgidos y relacionar con los hombres más importantes de su tiempo y una cosa curiosa que digo perfectamente pero a lo mejor a la gente que nos está escuchando no tanto que cuando nos dicen bueno América cuando vas a Canarias como se parece esto a América y yo creo que es bueno es América como se parece a Canarias no te puedo decir claro América fue el ensayo final pero el ensayo principal fue las canarias en el urbanismo cuando uno visita la ciudad de la laguna preciosa ve que está ya la arquitectura que luego se iba a implantar la forma de gobierno la forma las leyes de indias que hubo después de protección o sea vemos que las regiones en el gran ensayo y también la gente no calcula no se da cuenta de que cuando se conquista o se empieza a llegar a América en el 92 todavía no están conquistadas por completo las islas que también es una cosa apasionante creo que los lectores les va a encantar ver esas islas canarias tan salvajes tan propicias a la aventura que fue una aventura tan grande casi como la americana pero que han quedado opacadas por la otra la conquista pasa como la primera y segunda guerra mundial la segunda fue tan brutal que la primera casi pasó desaparecida pero fue una guerra impresionante increíble que merece estar de hecho casi todos los temas de conquista al final la fase de señorío de su contratación de la conquista se llevó muy a cabo en América al comienzo y después pasó de otra manera a la fase de realengo es decir a la fase de virreinatos que al final no es un control directo del rey pero casi como en la lengo incluso lo que yo sí que veo que no se produjo tanto la conquista de canarias primaria esta que estamos citando aquí es la fase digamos que se hizo mucho más en América de misiones de soltar sacerdotes una zona que no casi presencia española para que sean ellos la punta de lanza de la colonización o como queramos llamarlo bueno es que hubo una evangelización se sabe que cuando ya como hubo diferentes está para la de Betancur bueno y antes de eso habían llegado algunos italianos anteriores no de que se llega porque antes de que se haces porque habían llegado unos italianos hermanos Vivaldi que habían desaparecido eso hace que yo me acuerdo nunca la pedida que supuestamente ahí viene lo de lanzarote y todo eso y ya en ese momento que han llegado los primeros sacerdotes a evangelizar a los guanches y se sabe que cuando ya pues a mediados del siglo 15 empieza la conquista más en serio ya hay muchos guanches que son cristianos o mezclan el cristianismo con sus igual que en América que fue una mezcla casi hasta ahora en algunas zonas ¿no? sí, sí es un poco un sincretismo entre las dos religiones entonces sí había ya una pre evangelización de hecho una de las cosas que acusan los gomeros a Hernán que siguen practicando sus costumbres y sus escritos y sus religiones anteriores más bien animistas pues es que él no es un buen cristiano que les dicen que ellos sean buenos cristianos y que él no es un buen cristiano y ya parte de los gomeros de los guanches bueno, guanches principalmente eran los que estaban en Tenerife pasa que luego se aplicó a todos pero de los gomeros podríamos decir era que no era buen cristiano y ellos sí intentaban ser buenos cristianos o sea si hay una pre evangelización anterior incluso a la conquista y cala bastante y aunque no es total pero sí hay ya esa vertiente también y también incluso en algunos de los conquistas de las islas se habla de eso de la cristianidad de las islas como luego Colón habló y otros conquistadores de su labor también eso que entenderlo desde el punto de vista de lo más importante que tenía un rey era la misión de evangelizar sus nuevos territorios al final casi más que concebir esto una conquista de nuevos territorios Isabel en su momento por mandato bueno del papa tenía lo de conquistar almas es decir yo te dejo todo esto para que los traigas a estos a estas personas que no que vieron en la desgracia de no conocer a Dios los evangelices digamos es la misión teórica sí pero además es curioso otro dato y es que por ejemplo a ellos en el nombre de reyes católicos es un título papal por el final de la reconquista porque también era una conquista espiritual podríamos decir aunque a poquito se promete a los granadinos que no se les va a molestar en su fe y que va a ser una evangelización paulatina cuando Cisneros ve que eso va muy lento mete a todos los líderes religiosos musulmanes en una sala y dice bueno aquí vais a salir de dos maneras cristianos o muertos elegir la mayoría se convirtió que esta intolerancia era común no esto cuidadín que esto la gente es de blanco y negro y la realidad es que era así la vida no no de hecho sabes que estaba prohibido el cristianismo en el reino de Granada o sea esta intolerancia que además empieza ya al final de la edad media porque se produce porque el Estado moderno necesita una unidad y la única cosa que tiene en común todos los reinos por ejemplo en la península y tal es la fe entonces de hecho eso también propicia la expulsión de los judíos esa búsqueda de la unidad uniformidad religiosa en la que porque porque la base del Estado en el momento es tres pilares Dios patria y rey entonces Dios es el mismo Dios para todos patria que sería pues esa configuración de naciones que acaban siendo una sola la patria y rey que era la monarquía de hecho esa es una de las grandes crisis que ha habido y sigue habiendo en nuestro país en ese sentido los franceses luego pues en las bases de igualdad fraternidad libertad que son más universales que nosotros seguimos sobre esa base de hecho nos falta un elemento Mario que añado aquí que por ejemplo en el nacionalismo del siglo XIX cuando surge la nación la reunificación se hace con el elemento lengua es decir el elemento lengua como una burrada pero como se conocía antes como la raza como la raza lenguística y España no lo concibe como una unificación razón a la fe católica frente a la Andalus y eso lleva a que tengamos distintas lenguas y siendo de los estados modernos no tenemos unificados que no lo veo mal lo veo bien como una riqueza lingüística española pero es cierto que otros estados nació como Francia Bretaña que es lo único que no se agresionó al periodo medieval completamente es lo que es un idioma distinto que el resto de Francia ¿no? Sí no no es verdad es así porque hasta el siglo XIX no 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 surge la idea de nación moderna entonces claro en ese momento esa unión de reinos España siempre ha respetado no solo la lengua sino muchísimas costumbres leyes entonces nunca había habido una unificación total y cuando se hizo en territorios a veces fue por rebeliones ¿no? cuando Aragón se revela Felipe II con Antonio Pérez y apoyo a Antonio Pérez y tal es cuando les quita los derechos ¿no? Sí, sí porque lo veis juraba juraba en cortes de cada reino sus leyes y cuando se levantaban nada más contra él era un acto rebeldía y se le quitaba las leyes que había jurado es lógico desde el punto de vista de la época del sistema claro porque el sistema era igual en la guerra de sucesión como Cataluña se pone del lado contrario por el sentido va a quitar sus derechos mientras se mantienen los de Navarra no mejoras de fidelidad ahora te revelas contra mí y te quito todo sí, sí entonces bueno lo que un poco nos damos cuenta que este momento histórico es muy importante para entender porque no solo se va a crear esto sino va a haber una transformación social porque el hecho de la Inquisición va a causar varias cosas ¿no? por ejemplo la pureza de sangre que lo inventamos nosotros ¿no? tienes que demostrar cuántos antecesores tienes que no son judíos para poder estar en el ejército la mayoría de las órdenes monásticas e incluso para ser noble no solo esa pureza de sangre sino otra cosa que va a ser un lastre bajo mi punto de vista es la ignorancia ¿no? los judíos conversos y los judíos y los moriscos muchos sabían leer ¿no? porque sus libros tenían que leerlos entonces se va a decir yo soy cristiano viejo y lo demuestro que no se lee ni escribir eso choca también con un momento ¿no? la difusión a gran escala de la imprenta en la península y en la península se produjo un crecimiento muy grande del humanismo es decir por ejemplo los periodos justo cuando llega la imprenta es verdad lo que sucede de hecho es el siglo de oro de las letras y hay una primera mitad de siglo hasta que ya se ponen leyes mucho más exitos bajo Felipe II en el que hay una explosión de libros hasta el punto sobre todo libros de vidas de santos en la época de Teresa Jesús cuando Teresa Jesús era un bestseller no solo para las mujeres también para muchos hombres del momento pero en la Inquisición con el índice de libros prohibidos que ya existía en el Vaticano pero en España y eso va a controlar el número de libros y muchos de los que eran los que habían sido los grandes escritores desde el momento van a ser prohibidos por la Inquisición y luego bajo Felipe II se pone otra ley que yo creo que es aún peor que es que los españoles tenían prohibido estudiar fuera de España menos en la vaina en la universidad de la vaina católica y dice que también en la de Roma entra en juego uno de tus libros el de los protestantes al final estamos en que si viajas puedes traer algo que no gusta la unidad que contaminas me imagino que los protestantes también te tenían prohibido a lo mejor viajar de Erasmus ya con la coña del personaje que es de esta época más o menos venir a España y a ver si aprendían algo de las colores alamancas no creo que no podías porque España también estaba cerrada sí 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 así me tienes que leer a todo no al principio sí es verdad que hay un momento en casi todos pero esto España lo prolonga en el tiempo hasta el siglo 19 es ese gran problema que me utilizaron es algo muy común en el 16 y hasta medios de 17 en casi todos los territorios pero aquí se prolonga hasta que le llegan los franceses y luego con la gloriosa por segunda vez ya España acaba con la Inquisición que es un control de las ideas es un control de lo que se lee y eso es un problema entonces ese gran fulgor que yo creo que tiene esa España de principios del siglo XVI que lo hace todo lo conquista todo militarmente es imbatible culturalmente hasta el patrón dólar sabemos que viene de nuestra moneda del momento el doblón de a ocho casi lo hace todo yo creo que bajo el reino Felipe II ahí empieza ese eclive no tanto porque militarmente sino porque él tiene una visión de conservar bueno además el imperio se divide es que tenía mucho que conservar eso lleva sí pero pasa en todos los imperios cuando el imperio deja de expandirse empieza a conservar empieza su deterioro porque pasó en el imperio romano cuando el imperio romano ya sus fronteras se estabilizan ya es la paz romana que va a conservar es cuando empezaba a perder claro es que aunque nos parezca duro las conquistas lleva un momento de expansión crecimiento asimilación de nuevos pueblos que te aportan cosas que claro eso lleva siempre que un imperio está creciendo es suspender cuando para comienza la crisis y cuando cae ya no hay forma de parar de parar con los nazis o sea ellos en la guerra tenían que continuar la por eso ven el día que bajaron de la bicicleta la hiperinflación que tenían el gasto de recursos la hiperinflación que tenían y sobre todo una cosa que era muy interesante que yo leí hace poco que era la obsesión por ahorrar es decir la ahorro como sabían que no tenían economía de consumo porque estaba todo dedicado a la guerra si la gente se dedicaba a gastar iba a producir una superinflación entonces los alemanes bueno creó una campaña de ahorrar es patriótico entonces el ciudadano alemán que tenía dinero porque trabajaba pero no podía gastarlo porque no había bienes lo ahorraba y ese ahorro se derivaba a préstamos de guerra y era de buen patriota ahorrar ya que no podías gastar porque la industria de guerras estaba toda la producción ahorrabas en cambio es otro de los problemas del imperio la llegada de oro masiva hace una hiperinflación también en la península encima buena parte del oro sabemos que fue a guerras europeas y asuntos del emperador sobre todo lo pobre Carlos V y eso creó un conflicto porque se multiplica el precio de los productos españoles pero la mayoría de la población no tiene esos recursos entonces surge la picaresca el sobrevivir hacer cualquier cosa para sobrevivir en una economía imposible es que la inflación como se dice a día de hoy es el impuesto de los pobres es decir la que sufre el gran problema del siglo XVI que yo creo y otro es la gran asignatura pendiente que es la alfabetización de la población el llegar con la cultura a toda la población que va a ser una cuenta pendiente nunca mejor dicho hasta el siglo XIX cuando ya por fin empieza a haber programas verdaderos de educación porque se veía como un peligro entonces es una pena es como los reyes ponen católicos esas bases tan fuertes se empieza a construir de una manera porque imaginemos la conquista de América que era un portento los recursos que había los hombres que podían ir un continente tan vasto y no solo de América sino de Asia de algunas partes de África y se construye todo ese edificio gigantesco pero claro empiezan a mirarlo y bueno también todos los impuestos tienen un principio de un final la más imposible de durar eternamente mantenerlo eternamente eso es una fantasía pero si es verdad que el siglo XVII hubiera sido mejor más brillante o era imposible porque los ingleses y los ingleses están haciendo con el comercio luego la noticia en América más adelante porque esto ya no es historia no es especular pero que sí está claro es que los riesgos tónicos con una base muy fuerte y a veces también se puede decir que lo complica porque su política de matrimonios va a terminar por hacer un imperio tan vasto en Europa que es muy difícil de dominar y hay que dividir al final pero me parece que es un momento muy interesante y Beatriz para mirar el personaje perfecto para poner ese gran mural ese gran cuadro de lo que era Castilla y Aragón en ese momento y también ver un poco lo que había detrás humanizar a esos personajes históricos que creo que es muy importante para que veamos sus pasiones sus contradicciones y de esa manera nos sumerjamos en la historia que es siempre lo que intento con mis libros pues aquí tengo el libro a leer yo nunca miento no me da la vida leer todos los libros que me encuentro de las editoriales y los lectores que ya conozco Paco que tengo un nuevo libro caso es la primera vez que tenemos una relación espero que vuelvas algún día aquí a ver un artist a hablar de alguno de tus libros anteriores que hay que sacar siempre el fondo de armario las editoriales se obsesionan con lo que ya tienen ahora en venta y se olvidan los fondos de armario y a mí me encanta sacar fondos de armario de la gente yo tengo ahí algunos por ejemplo Isabel Barreto la reina de Saba que era la conquistadora de las Islas Salomón la conquista del Patito que es otro tema apasionante porque es que es lo que estamos diciendo no solo es América es luego la conquista de casi todas las Islas del Pacífico las Carolinas las Filipinas de la Isla de Salomón y otras muchísimas es un momento también impresionante luego Lutero que yo creo que es otro personaje fascinante pero luego también más modernos pues todo lo que pasó en la época de la ocupación de Francia o sea que hay cantera no te preocupes y además hay proyectos nuevos que salen en los próximos meses para principios del año siguiente con ediciones B con Harper Collins o sea que cantera tenemos y ensayos este es el comienzo de una bonita amistad eso espero pues a la gente le animo a leer la novela La Gobernadora como siempre os recuerdo que podéis hacer doble favor leer el libro comprar el libro de Mario y si lo compráis a través de los enlaces que pongo en la descripción de los programas me ayudáis al mantenimiento de este proyecto que tuve que dar el paso de hacerlo ya digamos profesional darme de alta a autónomos hacer mis declaraciones trimestrales de todo que ya pagué la primera declaración trimestral de un hobby convertido ya en algo más porque sabéis que con tres programas semanales o cuatro programas semanales el amor al arte está bonito pero hay que intentar compensar a la familia sobre todo a mi mujer no digo perder el tiempo para mi esto es el tiempo más enriquecedor de mi vida hablar con gente que ama la historia aprendo cada programa queréis apoyarme podéis hacer un apoyo digamos de euros de un euro al mes para tener la banderita en el chat de Youtube podéis hacer algo tan sencillo como comprarlo a través de Amazon cualquier cosa que compréis en esa empresa nacional potente lo hacéis a través de cualquier enlace de ver un artist cualquier enlace cualquiera el libro de Mario y compráis el de Mario y otra cosa me ayudáis ayudáis a un pequeño emprendedor español a seguir contando historias también ayudáis a Mario a seguir escribiendo libros porque los escritores lo hacemos por pasión yo estoy haciendo un ensayo ahora mismo pero también al final queremos que una gratificación por lo menos para poder comprar libros para escribir el siguiente libro porque este libro seguro que te llevó una bibliografía te llevó un gasto de dinero para escribir otro libro que eso la gente no lo comprende no, no por cada libro mínimo son 14-15 libros que compro para investigar además y menos mal que el archivo que hay Canario sobre las crónicas es buenísimo y está todo en PDF y esa parte la tienen muy ordenada y enseguida puedo hacerlo con todo pero hay mucho mucho esfuerzo detrás bueno ya veis la biblioteca que tengo por aquí ya no me entran los libros porque y muchos tengo que volver a consultarlo para los libros nuevos o sea que si es para que un libro tienen que caben muchos otros efectivamente todo el libro lleva muchos libros dentro y cada programa de Bellum Artist también lleva muchos libros dentro fuera es decir intentamos siempre dar a conocer a lectores historiadores en tu caso las dos cosas novelistas para dar a conocer la historia yo soy un apasionado de las novelas históricas siempre me gustaron el tema hay que novelas históricas y historia novelada yo la historia novelada es la que tiene más rigor es casi la historia contada y otros que lo que hacen es una historia que no tiene mucho que ver pero como está en un marco histórico temporal antiguo es una novela histórica realmente puede ser una novela ambientada yo por eso en mi novela ya lo verás cuando la acabes siempre pongo al final lo que es histórico y no también para que los lectores sepan y si quieren profundizar más desde algunas pistas para que puedan profundizar más porque como estudiador tengo también ese reto que aunque se puedan divertir disfrutar con la novela sepan mira esto es esta base son hechos reales y esto ya a lo mejor es factible pudo suceder así a lo mejor porque también tengo que ser factible poner cosas temporales y cosas así ya no son los materiales que la gente crea mucho sino pensamiento porque no existía y un feminismo en el siglo XV o hablar de el progreso cosas así no que son ideas modernas pero es muy importante la divulgación y creo que los lectores yo me enamoré de la historia con las novelas históricas leyendo y yo con los cómics y las novelas históricas también había no sé si tú le digas tener joyas literarias que era unos cómics que había que eran clásicos de la literatura hechos cómics eran cómics había unos que eran muy buenos que tenían que eran páginas de lectura y cómics páginas de lectura y cómics y había la historia de julio césar y de supuesto si eso eran de bruguera muchos niños de hecho tengo un nombre aquí ponce de león los grandes hombres este no lo estás viendo porque tengo la que es los grandes hombres que es así pequeñito del año 26 que es bueno para niños y conocer a los grandes hombres de España y este es de ponce de león pues Mario espero que hayas disfrutado en este programa como has indiferido esto habría un chat aquí y habría gente preguntándonos pero como este programa está enlatado lo dejamos para los comentarios que la gente deje en sus comentarios preguntas que nos quieran hacer y entras tú ahí Mario y puedes responder espero que hayas disfrutado de esta primera experiencia en Verun Artis que sea el comienzo de lo que hablamos una larga y bonita amistad pues lo mismo digo un gran placer pues os dejo con la obra La Gobernadora que la podéis leer disfrutar de algo que tenemos todos en común que es el amor por la historia es de caso de una mujer que mandó tropas en combate seguro ahí Gobernadora mandaba tropas ¿Luchó alguna vez? no se sabe vestigio no hay que haya participado en algún combate no yo se la llevaba La Cazadora porque era un especialista en el arco se cree también porque su padre era cazador y era el que organizaba las monterías podemos decir de los reyes y por tanto se había manejado mínimo el arco y yo hay una escena eso ya es más ficticio en que ella maneja el arco cuando está en Canarias y tal aunque ella no fue a la Canarias supuestamente esa también se metaba pero sí pongo que maneja armas y luego la resistencia en la torre en la torre de una arquera que también seguramente ahí luchó en ese momento cuando te atacan ya no hay tontería de esta sociedad no, no, no eso preguntarle a María Pita y a las demás mujeres en Coruña que hicieron lo mismo pues es verdad efectivamente pues voy a despedirme de los oyentes y hablamos ahora Mario un segundo espero que os haya gustado esta historia hablada este viaje en el tiempo a la a caballo de entre el siglo XV y XVI para conocer a la gobernadora Chisbas de la Gomera y espero que hayáis disfrutado de este viaje con Mario siempre os pido que deis a me gusta dejéis vuestro comentario lo compartáis en vuestras redes sociales o digáis a vuestros amigos que existe un canal Ven un arte y sistema militar que se pueda aprender la historia con profundidad rigor pero también espero de forma amena y divertida porque es la mejor forma de aprender si os ha gustado este programa ya sabéis si os gusta nuestro canal nos podéis apoyar para que sigamos contando historias con tanto número y tanto esfuerzo son muchos programas semanales y vuestro apoyo me anima también os digo si os gustan las camisetas que suelo llevar voy a ir diseñando más tengo más diseños en mente podéis hacerlos con ellas en los enlaces que aparecen en youtube o también en la página bhmshop.app lo dejo siempre en la descripción de los programas y nada más muchas gracias siempre os dejo la cuña publicitaria final hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en ibox youtube o patreon recordad que velum artist es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir hola amigos de la historia militar